...está mal de la memoria... ...ha sido a comer el cristiano que no hace comer... ...¿ya te he presentado? ¡No! Este es... Este es... ...el es el serio, el último de mis hijos... ...a Fernando si lo conoce, ¿no? Fernando es... ...hola... ...ella es hermana de tu tío Montalvo... ...es la tía Avaricia... ...oye, ese es que se llama Jesúsito... ...sí, eres... ...y eso... ...falta Alicia, falta Alicia... ...aí es mi... ...falta Alicia... ...falta Alicia... ...falta Alicia... ...falta Alicia, falta Alicia... ...Alicia falta... ...la mamá que... ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, prima! ¿Qué tal? ¿Qué soy yo? Ella es hermana de Jalaya Sí No, es de Jalaya No, es de Jalaya No, es de Jalaya No, es de Jalaya ¿Qué tal? Alfonso Sí Esto te envía tu hermana Diana Ahí está, eh Ah, dale, dale, dale Ahí está tu hermana Diana Te envía ¿Para qué? La potencia, la potencia Es de memoria Es de memoria, mi amas Ya Ceci, el asunto de las tías se sienta José Conoce Ahí está También el chile, ¿verdad? Si se pudiera grabar el aroma de la comida sería fabuloso Es espectacular, bueno, buenísimo Si Ahí Sí Hay que tener cuidado con eso así Acá hay marquitos también Acá están bien parados Como sea Hay que pasar los platos, ah Así que por favor Nos hiciste todas o las de acá vas a estar No, 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 no no, no, no Es tu vida Ya, Sky No, no, no. Ayúbales, cuál es tan objecado Oye, cuál es, cuál es Uy, cuál es, cuál es Es que me dale jajajajaja roso lleva aarlos oye ito, guarda guarda, guarda hasta echo la masura Es el loco por peinarse, carajo. A ver, a ver. Ahí está, ahí está. Ahí está. María Rosa Boque. Ella se buscó, pero... Al final no sé si llevó a bajar la información. Pero sí buscó, lo que pasa es que no sé ni si le trae esa vaina. Me ha mandado para Katy